Música Llegaste a la zona del calor No existe ritmo que nos suene todo el día en la calle Se huele en el ambiente el carnaval de arriba abajo No hay nadie que te pare Ahora muévete sin miedo La fiesta no termina esto Se puso violento Y guerra tumbó el mundo entero La fiesta no termina hasta que salte todo el pueblo Hasta que salte todo el pueblo Hasta que salte todo el pueblo La fiesta no termina hasta que salte todo el pueblo Hasta que salte todo el pueblo La fiesta no termina esto Se puso violento La fiesta no termina hasta que salte todo el pueblo Llegaste a la zona del calor No existe ritmo que nos suene todo el día en la calle Se huele en el ambiente el carnaval de arriba abajo No hay nadie que te pare Ahora muévete ahora Ahora muévete sin miedo Ahora muévete sin miedo La fiesta no termina esto Se puso violento Y guerra tumbó el mundo entero La fiesta no termina hasta que salte todo el pueblo 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 La fiesta no termina hasta que salte todo el pueblo La fiesta no termina esto se puso violento A focacar, a focacar, a focacar, a focacar Super Baby ¡Suscríbete!